Hola que tal, somos la banda más dulce de México, Caña Verde. Nos esperamos este sábado 13 de marzo a que cantes con nosotros en el Salón Tlaquepaque. Estaremos tocando todos nuestros grandes éxitos. Recuérdalo, 13 de marzo, Salón Tlaquepaque, Antrobanda Bar, la banda más dulce de México. Caña Verde. Para ti.